Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos con Crusader Kings 3. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios y también a los que utilizáis mis links de Instant Gaming que encontráis debajo en la descripción de los vídeos para comprar vuestros videojuegos y complementos al mejor precio. Si lo hacéis me estaréis apoyando, así que eternamente agradecido. Estamos con Gregory, que es un aventurero que desde hace 10 años lo hemos descubierto en las orillas del Reino Unido, vamos a decirlo así, ¿no? Porque estamos en el 9 de enero del 1188, esta aventura empezó en el 78, ya lleva una década, pues en este campamento que veis de fondo, tiene una mujer, se llama Annes, ahora tiene una hija que no me acuerdo su nombre, pero creo que estaba guapísimo y esto es todo gracias al DLC Rose to Power que probablemente sea el mejor DLC que han sacado hasta la fecha junto con el Toads and Tournaments, los de Paradox, así que lo estoy gozando muchísimo. Acompáñame en esta historia, este es el quinto episodio, tenéis los cuatro en el canal, entremezclados con directos jugando Cyberpunk 2077, que estoy haciéndolo en directo en la plataforma morada algunas noches, así que también te invito a que te pases por ahí si te apetece y vamos allá con Gregory Cuncuna. Bueno, me habéis dicho un par de comentarios, voy a destacar en el anterior episodio, uno es de Alejandro Ferro que dice, no compres los regimientos ya que se los puedes pedir a los patrones, tiene razón, no había caído y efectivamente, hombre, los patrones no me lo van a dar gratis, pero creo que me lo dan, me dan un regimiento de hombres de armas por 100 de prestigio, entonces lista de patrones, por ejemplo, Air William de Westmoreland, él me daría aquí un regimiento de hombres de armas a cambio de 100 de coste, sí, de prestigio y 40 de opinión que perdería sobre mí, ahora como tengo un buen colchón que le caigo 65, lo podría hacer, ¿lo voy a hacer ahora mismo? Pues ¿por qué no? Dice, recluta un regimiento de hombres de armas al azar, tamaño 1, entiendo que lo que va a pasar aquí es que me va a aumentar los hombres de armas que ya tengo que son infantería corazada, creo, entonces vamos a ver, voy a hacer la petición, total tengo 745 de prestigio, está guay, vale, dice el tamaño del regimiento de infantes, correcto, acorazados aumentan 1, a ver, quítame la vida, aquí está, 200 ahora, vale, tengo máximo, puedo tener 700 y luego regimientos puedo tener 3, yo lo que haría sería, bueno, seguir inflando esto, obviamente, y podríamos comprar más tarde, jinetes acorazados, o sea, a lo mejor, ¿no? Y armas de asedio no lo veo, ¿no? Para unos bandidos, unos arqueros de arco largo, o unos piqueros, pero yo creo que mola arqueros, ¿no? Arqueros, infantes y jinetes, es lo más mítico, ¿no? Diría yo, o sea, que sí, lo haré así, así que muchas gracias a Alejandro, porque efectivamente, se podía hacer así, es verdad que no me importa comprarlos, por otra parte, es decir, los compré y me costaron 81 de oro, esto ha, me ha costado 100 de prestigio, pero claro, es mejor perder prestigio probablemente y ahorrar oro, es posible. Luego, Rodrigo, que dice, las contramedidas, muchas gracias, Rodrigo, esto, me ha encantado este comentario también, ya entiendo lo que es lo de las contramedidas, están aquí, ya las entiendo, esto es lo que era antes, o bueno, no sé, pero lo que era antes, o no sé si seguirá siendo así, tu jefe de intrigas, ¿no? Lo de buscar secretos, desbaratar conjuras hostiles, o sea, en qué foco te apoyaba, y ahora hay estas cinco medidas, pero lo que dice él, dice, las contramedidas son tus defensas contra conjuras enemigas, por ejemplo, si te enteras que alguien quiere asesinarte, refuerzas la guardia, que podría ser, por ejemplo, redoblar guardias, efectivamente, dice, no generan efecto en las conjuras que tú realizas, si sigue el camino criminal, bueno, me dices, si sigues el camino criminal, realiza contratos de asalto que sacas mucho oro, ahora, aquí tenemos dos, vamos a ir a por ellos, y las llaves, las llaves estas, bueno, ahora no lo puedo enseñar, dice, obtienes una cada vez que se termina una fase de la conjura, por lo que a pesar de que llegue al tope del porcentaje de la conjura, si dejas pasar el tiempo, puedes obtener más llaves, eso mola, pero es verdad que a mí me agobia un poco, no sé qué os parece a vosotros, si lo estáis jugando, me agobia un poco el paso del tiempo, que es bastante lento, pues hacer un contrato, y que vaya pasando por fases, a veces, no sé cuánto se me está yendo, pero fácil se me está yendo un año, ¿no? en ejecutar un contrato y eso, pero bueno, muchísimas gracias a los dos, luego Arnau que dice, si tienes buenos acompañantes, hay una opción al empezar un contrato para ir más rápido, no sé qué opción es, pero bueno, estaré atento, así que nada, muchas gracias, esto lo voy a quitar ya, porque lo tengo en fuera de vista, dice, aquí te hace un resumen, protegerse de la mayoría de peligros, no de modo eficiente, o sea, es una protección general que está bien, entiendo que me está dando ganancia de estrés, aunque yo no lo noto esto, y la opinión general baja en menos 30, sea como sea, ahora mismo lo voy a quitar, porque no creo que estemos en amenaza de nada, dice, el peligro habrá pasado, ¿no? Desactivas, dice, desactivadas todas las bonificaciones y penalizaciones de enfoque de contramedidas, contra conjuras en particular, desactivados todos los modificadores negativos en curso por contramedidas, bueno, desactivamos, vale, estamos regresando al campamento, y bueno, no voy a hacer mucha cosa más, le echo esa petición, al otro no le voy a pedir nada, que podría, al otro patrón, a Weldebe Delocian, porque le caigo más 4, lo que puedo hacer es, a ver, cómo le caigo a mi médico, ya en 25, podemos dejar de influenciar, sí, mira, vamos a quitar esta conjura, abandonamos esta, y voy a ver si le como la oreja al Weldebe Delocia, influenciale ahí un rato, vale, a ver si mejora la opinión, y le podemos hacer una petición de cosas, más tarde, pocos caballeros, esto es verdad que, sí, tengo pocos, y a lo mejor hay que venir a la, a la posesión, ir a la taberna, y a lo mejor contratar a alguien, pero ahora mismo, no tengo muchas monedas, por cierto, que tengo un slot nuevo, una casilla nueva aquí, para meter candera, y probablemente coja la tienda del barbero, porque me da una pasiva de ingresos de domicilio, más 0.20 al mes, no me digas tú si no mola esto, vamos a ir un poco más rápido hoy, porque, creo que el bucle que tiene el juego, yo sin conocerlo, y me está encantando descubrirlo, digo, el modo aventurero, por así decirlo, el bucle es lento, es decir, lo suyo es que te pilles unas tierras, que habrá una oportunidad de hacerte conde de derbi, por ejemplo, y que ya vayas de conde, y ahí te expandas, ¿no? He dicho derbi por decir, pero bueno, si yo quiero acabar en el imperio bizantino, pues tendríamos que movernos aquí, y luego aquí ir haciéndonos gobernantes, que por cierto, aquí, ¿por qué hay tanta, tanto escudo? ¿y esto qué es? ¿Una actividad aquí del príncipe obispo Reymundo? Ajá. Estás viajando, precisas de al menos tres seguidores capaces de cazar, pero esto está lejísimos, ¿no? Y esto pertenece a Aragón, pero aún así podríamos venir, me imagino. Ya, bueno, alguna machada de estas haremos, pero de momento, ya veis que estoy aprendiendo con vuestros comentarios y tal, a cómo hacer un inicio perfecto, sin que lo vaya a ser, pero es verdad que aquí hay ya ciertos tips, ¿no? Que podríamos comenzar de aventurero de nuevo, no voy a decir con un inicio perfecto, pero sí con un inicio más rápido, más focuseado en esto, aquello y lo otro, pero bueno, tanto, vamos a quitar la pausa, me lo estoy pasando en grande, en cuanto lleguemos al campamento, creo que voy a coger uno de estos dos, claro, obviamente, aquí es asesinar enemigo y aquí asaltar tesoro, bueno, llegamos, vale, pausa, y vamos a leer, a ver, asesinar enemigo del Air Water, dice, mercenarios honrados de voluntad firme, el Air de Riding Oeste ofrece una dadivosa recompensa, a manos de personalidad irreprochable, experiencia demostrada, para un trabajo delicado y exigente, que es matar a alguien, vaya, seguramente y me paga 108, vale, y este, asaltar tesoro, todos los viajeros de paso y súbditos de Riding Este, Air Guillaume, Guillaume, recuerda todos los castigos por robo, conspiración para robo, y las recompensas contra los sospechosos de aquello, nadie más que yo puede acceder a las arcas, este contrato precisa que completes una conjura de intriga, si tienes éxito, podrás poner a prueba tu intriga, agentes y oficiales para robar aún más oro, si cabe, y me da 105, esto me mola, es verdad que luego perdemos un montón de opinión sobre él, bueno, de él y sobre nosotros, esta me mola más que esta, porque esta es, solo conjura e intriga, y esta es, intriga, agentes y oficiales, todo el tema, aquí, vamos a aceptar esta, vale, me voy a ir así, tranquilamente, viajamos sin más, sin ningún problema, en principio, y quitamos la pausa, vamos para allá, vale, y pues eso, claro, mi idea, así a bote pronto, es tener un ejército fuerte, muy, muy tocho, de hecho, me molaría, ser una especie de mafia, que podamos tener, no sé si se podrá hacer, tan fácil, no creo, será muy costoso, tener tal ejército, que seamos más poderosos, que algunos reyes, sabes, o sea, que digas, pero este, no es ni gobernante, ni nada, pero son brutales, en mi anterior serie, había una compañía militar, o sí, que estaba aquí en el norte, eran unos vikingos, que eran increíbles, o sea, no sé si eran 8000 tropas, o así, y ese rollo, molaría hacerlo, dice, el reconocimiento preliminar, en torno a Pockington, sugiere que podríamos salirnos, con la nuestra, no solo es el único sitio, donde el Air Guillaume, guarda su dinero, sino que sus posesiones, de aquí, desde luego, tienen bastante, y los guardias, no parecen esperar hostilidades, en otras palabras, arriesgado, pero factible, solo precisamos, de un plan astuto, bueno, empezamos en menos 5, no va a ser sencillo, y vamos a hacer uno, de probabilidad de éxito, con ladrones, matones, un explorador, y un infiltrado, claramente sí, vale, bien, pauso, y aquí, voy a auto invitar agentes, que se rellenen ellos solos, ahí está, correcto, vale, y nada más, tenemos una probabilidad, de acertar aquí, al 100%, o sea, debería ir bien, y aquí, lo que decía, voy a decirte un nombre bien, Rodrigo, creo que era, era Rodrigo, ¿verdad? Si lo que decía Rodrigo, es que, veis que tenemos 0 llaves, de esas, van a ir aumentando, en cada fase, entonces, por ejemplo, quedan 60 y, esto, 60 días, entonces, cuando terminen, me cago en la mar, pero estaba embarazada, no me acordaba, que hemos sido padres otra vez, cuando termine la fase, pues ya me dan una llave, así, hasta tener, puedes tener hasta 20, bueno, mi hijo y heredero, por cierto, hay un comentario también, del anterior ejercicio, así, ejercicio, dicho, que me pasa, que estoy haciendo los deberes, del anterior episodio, así ya los completo todos, de Isaía, ¿no? bueno, no sé, aquí me aparece, como Isaía, antes en el ordenador, en el PC, te he visto Tronic, pero bueno, será cosa mía, dice, esa miniatura, muy bélica, a ver, la miniatura, del episodio 4, es un señor, con el rostro, bastante tapado, solo se le ven los ojos, sosteniendo a un bebé, hasta ahí, generada por una, inteligencia artificial, yo, el belicismo, llámame loco, llámame crazy, pero yo no se lo, veo por ningún lado, pero bueno, cada uno con sus cosas, dice, ahora vemos a Santa Brígida, Anes ha dado luz, ha dado a luz, a un hijo pequeñito y perfecto, un día pequeño y continuarás mi legado, no lo vamos a llamar Zewin, de hecho, de un antepasado molaría, ¿no? Grigor, no me gusta, ah, pues solo puedo Grigor, pues a lo mejor, si lo llamo Grigor, por cierto, la niña, ¿cómo se llamaba? Arrianon, claro, Rianon, Ferch, Gregory Cúncuna, Rianon, tío, pues Grigor, venga, me vale, sí, sí, de un antepasado, ojalá crezcas fuerte y sabio, y este se convierte en mi heredero jugable, por ser varón, es así la vida, aquí en la edad media, por cierto, que he visto que, bueno, da igual, que claro, te puedes hacer un personaje que sea caníbal, ¿sabes? y que coma personas, o sea, de locos, bueno, Dukar Vástago, vamos a ser nosotros, sí, esto me lo he hecho yo a la espalda, esta movida, y vamos a ver, que aparece con un cero en todo, el enfoque de educación, yo creo que aquí le vamos a hacer, marcial o intriga, le voy a hacer educación en la intriga, sí, educación en la intriga, vale, la hermana tiene educación en la administración, ¿verdad? sí, vale, pues aquí tenemos al heredero jugable, Grigori, lo de app, no lo entiendo, pero bueno, Grigori app, Gregory Cuncuna, el tema es que el nombre, se lo podemos cambiar luego, ¿no? aquí es cambiar nombre, lo que pasa es que lo de app no se lo puedo quitar yo, no, lo de app no sé a qué se debe, pero vale, vale, nada, déjalo así, ok, venga, vamos a darle, no me quites lo de la conjura, dale, fuerte, al por cinco, vale, ya tenemos una llave, dos llaves, es imposible influir en Waldebe, ¿por qué ha muerto? ¿y de qué has muerto Waldebe? murió por sus heridas internas, caches en la mar, pues he perdido un patrón, correcto, correcto, a este le caigo muy bien, ya estoy cayéndole ahí en más 52, el rey de Gales, no puedo interactuar con él, y aquí aún podríamos pedirle otro más, no acepta, ¿por qué? ¿ahora? ah, porque lo he solicitado hace poco, sí, le he hecho una petición hace poco, vale, pues este es el tema también, ¿eh? ¿sabes? que al fin y al cabo, si obtengo oro, puedo, puedo comprar, regimiento como ha pasado siempre, incluso en el Kings, ¿no? quiero decir, esto, es que esto de poder mejorarte, por así decirlo, el ejército, por pedir un favor, ¿sabes? o por, a cambio de 100 de prestigio, la verdad es que está chetillo, ¿no? pero mola, bueno, vamos a darle, dice, los fieles se preparan para la guerra, un enviado papal ha llegado a mi corte y trae noticias del Vaticano, Papa Alexander ha llamado a las armas a todos los gobernantes cristianos justos, como jefe del pueblo católico, se espera que prepare a mis hombres para apoyar esta santísima causa, promovida por la mismísima Iglesia Universal, a todos aquellos que asumen la lucha contra los viles infieles, que profanan los lugares santos de Jerusalén, la Santa Sede les promete la absolución total de todos los pecados, y un lugar garantizado en el cielo, o ya, apoyar una cruzada, ¿no? Dice, claro, pero el tema es, que habría que ir a Jerusalén, ¿eh? ¿Será un placer financiar esta causa sagrada? ¿creo que la voy a financiar? Sí, igual debería pensarme en unirme, la voy a financiar, voy a perder 12 monedas, que esto es marginal, no la voy a apoyar porque no voy a ir, la verdad, y no quiero que haya movidas con eso, y lo de pensar en ello, no, paga 12, que no pasa nada, y ya está, dice, tonos rosáceos, las primeras horas de la tarde son un momento de actividad intensa en el campamento, con personas y suministros que van de un lado a otro, mientras nuestro hogar portátil vuelve a asentarse, normalmente también es cuando doy un paseo, para despejarme y escapar del ruido por un instante, según llego a lo más alto de una colina pequeña, veo los últimos rayos rosáceos del sol poniente, bañar las llanuras que hay debajo, y crear brillantes focos de luz cuando alcanza los estanques y arroyos, y cubrir el resto con un suave resplandor, una vista preciosa, tal vez una que vale la pena compartir, permanecer allí y disfrutar de la soledad, estamos con Morphage y con Anne, y nos quitamos el estrés durante 10 años, pierdo estrés, Anne es su vida aquí, y congenio para una amistad, siempre bien, amistad es guay, Morphage se convierte en mi amigo, o todos negocio, velocidad de desplazamiento de domicilio más 25%, pero esto es para siempre, ah, para 10 años, la velocidad para movernos, o la amistad, voy a pillar esto, velocidad, todo es negocio durante 10 años, sí, igual no lo, me, me, dudo porque igual no lo uso, pero bueno, dale, no lo uso tanto, porque no me estoy moviendo tantísimo, de hecho es que he movido poco el campamento, yo estoy por aquí, pero bueno, ponemos el por 5, saldrán más eventos, se me conoce por mi consagración a la fe, y es que tenemos ya nivel de devoción fiel, y dice, tribulaciones de un cocinero, no creo que estemos siendo irracionables, gruña el cocinero, probablemente perdió cuando echaron a suertes a hablar conmigo, mientras señala con del den el terreno que nos rodea, hay muchas granjas por aquí, aunque no sean muy grandes, no puede ser muy complicado hacer una breve pausa, y aprovisionarnos de algunos de los pequeños lujos, que hacen nuestras comidas soportables, suspiro, ya agotado por esta conversación, me pregunto quién de todos se vendrá abajo antes, sí, puede que nuestras provisiones estén quizá un poco por debajo de lo que me gustaría, pero hay pocos motivos para la alarma, puedo ganar provisiones, que tengo poco espacio, puedo meter ni 75, vaya, un poco menos, aquí ni de broma, y aquí ganas bastante austeridad con las provisiones durante 10 años, nada, metemos la primera, y van a entrar 75 como poco, correcto, ya está, bueno, la espetamos, voy de provisiones, voy de sobra, ahora mismo, para lo que estoy haciendo, un placer trabajar en su compañía, vale, vale, lo de Anes, este evento ya lo hemos leído más veces, diría yo, y la conjura consigue dos ventajas, vale, pues ya tenemos 6, vale, creo que la podríamos ejecutar, y estaría bien, creo que la haríamos, no sé si la haríamos con un 38% de efectividad, o con un 90, ¿sabes? por ya tener más de 5, ¿entendéis? pero bueno, dice Morphachi y señor Anes, parecen haber encontrado una causa común en nuestro plan, vale, la intriga de Anes aumenta en 3, asaltar el tesoro, hasta mayo del 94, baja la duración, y ganar 500 en estilo de vida intrigante, esta, 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 lo que tengo que hacer es, mira, voy a subirme la de la marcialidad ya, porque voy a ganar ya la experiencia enseguida, igual hago un cambio, entonces, dale, mira, ahí lo tenemos, ahí tenemos ya el cambio, la perk, quería dominio, dominio caballeroso, creo, dice, mi esposa Anes, está embarazada y debería estar feliz, ¿qué me dices otra vez? sin embargo, ha estado actuando de un modo extraño, y no puedo evitar pensar que ha pasado algo, y como me, este me rompe la cabeza, este evento, ¿de verdad soy el padre, como afirma, o ha traicionado nuestra unión? me enfrento a ella, le caigo más 77, ¿investigaré el tema discretamente? hombre, tengo un 92% de posibilidades de encontrar pruebas de su infidelidad, si es el caso, o no dudar, bueno, vamos a investigarlo, ¿no? el tema es que, claro, si investigo esto, ¿qué va a ser? para, porque aquí sí que tendría que hacer yo contramedidas, ¿verdad? seducir, no sé qué, reforzar centinelas, intrusos espontáneos no es el caso, centrarse mucho en reducir el secretismo, no, centrarse en reducir sutilmente el secretismo a cambio de reputación, redoblar guardias, no sé cuál utilizar, pero mira, voy a meter esta por si acaso, porque como es un poquito de todo de peligros, no creo que sea esto, pero bueno, de que no me pillen tendría que ser, vosotros, ¿cuál pondríais? de estos enfoques, mira, quito la cámara, o sea, si hay alguno, algún enfoque de estos, que me protegería de, de investigar a Anes, ¿sabes? a mi, a mi esposa, pero bueno, activo esa, ok, me pongo la cámara, me queda ahí un poco percha, y hacemos esto, vale, reclutamiento, cabezas de provisiones, nada, soldados de fortuna menor, coste de reclutamiento de hombres de armas, menos 20%, claro, es que me va a costar a mí cuando yo los reclute, cuando yo los llame a las armas, me va a costar a mí oro, esto sería un tema, pero bueno, voy a pillar dominio caballeroso, que llevaba, pues mucho tiempo queriendo pillarme esto, es verdad que no me voy por la rama de supervisor, que la abandono un poco, pero bueno, si aquí ganamos experiencia de lanzador, y eficacia caballero, más 75%, pilla esto, vale, y ahora es lo que os digo, o sea, yo tengo aquí 500 de intriga, y 500 de erudición, de intriga podríamos pillar, crear un anzuelo, fertilidad, no, duración de la fase de seducir, no, conocimientos oscuros, esto es para torturar a la peña, muy bien, temible, ganancia de temor, y claro, subterfugios, esto está guapísimo, esto sí que me mola, todo el estilo de vida, y aquí en erudición, tal, 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 voy a pillar esto, selecciona, estate un rato así, luego lo volveré a cambiar, si puedo, ¿no? se puede, ¿no? que nunca, tengo la duda, porque yo no he solido cambiar de, ¿he solido? si estaba mal, dicho, bueno, me entendéis, de don, ¿sabes? de estilo de vida, con un personaje, pero creo que puedo ir cambiando, sea como sea, no sé cuál pillaré de estas, probablemente la del temible, ¿no? que le pega también por el lore, y listo, vale, pues, la cruzada que ya está ahí activa, yo no me he metido en ese jaleo, contratos disponibles, vale, están por aquí, por el norte, estos otros, ok, vale, quita la pausa, está el 49%, aquí ya tengo la duda, lo que os digo, si ya ejecuto la conjura con siete llaves, va a ir bien, o si no, o si me quedo con un 49%, lo quisiera saber, pero bueno, dice, parece que mis miedos eran infundados, a pesar de todos los esfuerzos de mis espías, no he encontrado ningún indicio, de que el señor Anes haya sido infiel, o sea, vamos a tener probablemente un tercer hijo, o hija, pues a saber, por desgracia, ella se ha enterado de mis sospechas, y está enfadada conmigo, pues si se ha enfadado un poco, bueno, pues lo siento mucho, le quitamos esto, y seguimos, vale, ponme en por cinco, salta a otro evento, apartad vuestra condenada tienda, Peter, maldita sea, este es mi sitio, grita mi gángel, desbaratando mi paseo vespertino, a Peter no parece afectarle, por como cruza los brazos sobre el pecho, no puede ser vuestro sitio, si mi tienda está encima, ¿no? responde sarcástico, desesperado, o desesperado, por apelar a una autoridad superior, mi gángel se gira hacia mí, jefe Gregory, jefe Gregory, ¿qué te pasa? que mira lo que dice, del lado del Peter, o que lo resuelvan entre ellos, gano prestigio aquí, y pierden 30 de opinión, no, de Peter Fitzhallen, no me interesa, perder opinión, así que le vamos a dar la razón a él, vale, ya gana un anzuelo, en favor sobre él, que no sé por qué, en qué lo podríamos utilizar, siendo aventureros, a lo mejor, pues en encarcelarlo, básicamente, a día de hoy, vale, todo el tema de aprender el idioma, lo tengo por hacer, esto en Crusader Kings, que se sepa, no lo utilizo nunca, apenas, dice, crímenes de pasión, hostia, que se van a morir, joder, tengo pocos, pocos seguidores, creo que, voy a intervenir, claro, si no intervengo, gano prestigio y tal, pero no me interesa, aquí lo encarcelo, a Peter, pero para eso, lo puedo encarcelar, yo con el anzuelo, cierto es que, si lo encarcelo, molaría, porque, gano lo puedo encarcelar, ahora, antes de clicar, en el evento, creo que lo voy a encarcelar, lo que pasa es que, claro, deja de echarme una mano, que está aquí como infiltrado, en la conjura, nada, vamos a intervenir, pero lo quiero hacer esto, intervengo, vale, es que algo guay, no sé qué, porque, el enfoque este que tenemos, de salteadores, dice, por ejemplo, jaulas, decía algo así, equipo de discreción, jaulas de rescates, o sea, igual, es que, a lo, juego de tronos, con este de, el rubio, no me acuerdo, tío, me entendéis, el rubio que le meten ahí, en una jaula, en un campamento, y eso, le pega total, o sea, encarcelarlo, y que sea, en el campamento, en una jaula, como si fuese, un león, ese rollo, bueno, en fin, y aquí, como vamos, al 71%, venga, va, dale, y otro hijo, que es un nombre, que es un nombre, como, acunando al bebé, en sus brazos, señora Anes, vuelve la mirada hacia mí, la cabeza bien alta, y los ojos brillando de orgullo, marido querido, llamémoslo Gregory por ti, no, por fi, pero ya ha nacido el tercero, correcto, una idea maravillosa, entonces será Gregory, y gana opinión, ella sobre mí, que no me viene mal, o le darás un nombre mucho más adecuado, la verdad es que, si el nombre luego se lo puedo cambiar, vamos a llamarle igual que nosotros, que ganó 15 de opinión, no sé, paradox, no sé aquí cómo lo ves, bueno, dice, saludos jefe Gregory de los Mangual de Cúncuna, dentro de unos días, mi aborrecible vasallo, el príncipe obispo Nicolás, pasará por el Rígim Norte, si organizáis una emboscada, y lo capturáis, os recompensaré generosamente, qué guapo este evento, si aceptáis mi oferta, recibiréis la mitad del dinero ahora, y la otra cuando me entreguéis al príncipe Nicolás, no derramaré lágrimas, si muriera en la refriega, pero tampoco pagaré por su cadáver, confío que las palabras de este pergamino, queden entre nosotros, espero vuestra respuesta, el rey Geoffrey de Inglaterra, Geoffrey, hablando del Juego de Tronos, pues conozco el lugar perfecto para una emboscada, Dios mío, que me paga 685, pero esto qué tan difícil será, fingiré aceptar, pero avisaré a Nicolás en secreto, pan, 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 esta mola más, creo, aquí lo encarcelo, un 55% o que muere, o que escapa, hay un 30% de que escape, aquí hay un 62% de que el rey se chine conmigo, conozco el lugar perfecto para una emboscada, claro, si escapa, pues qué va a pasar, no lo sé, reto de intriga, dentro de unos días, 37% de tenderle la emboscada, 62% de que el rey descubre que advertí a Nicolás, claro, no, no lo vamos a, no, no lo vamos a avisar, vamos a hacer esta, y a ver qué pasa, espero que no salte el 30%, conozco el lugar perfecto para una emboscada, has encarcelado, ahí estamos, al príncipe obispo Nicolás, me acaba de pagar 685 el rey de Inglaterra, no lo tendré de patrón, ¿no? ¿Tengo su número de WhatsApp? No, hostia, qué guapo, ¿y dónde tengo aquí yo? Aquí está, la prisión, míralo, en prisión durante un día, lo podríamos rescatar y me paga 50 monedas, un anzuelo débil o lo podríamos ejecutar, cosa que no voy a hacer, en principio, hostia, pues bien de oro, me acabo de llevar, cuidado, el tema es que, bueno, yo aquí ahora, vamos a mejorarnos cosas, esto ya lo hice, aquí no he metido una mejorilla de estas, ah, pero claramente voy a meter la tienda del barbero, a ver, vista previa, ¿qué significa? Ah, vale, puedo ver luego los niveles, vale, construye la tienda del barbero, vale, y ahora tendría aquí una mejora, que de momento está bloqueada, qué guapérrimo, muy bien, vale, vale, 700 de oro, claro, es que ahora con esto que me habéis dicho, ¿sabes? ¿acaso no me voy a mejorar? Bueno, lo que sí voy a hacer es comprarme, lo que pasa es que el mantenimiento de armas, yo veo que, claro, está sin coste, ah, mira, aquí viene, dice, los aventureros solo pueden reforzar sus hombres de armas mediante reforzar hombres de armas, rebañar el fondo o reposición de asedio durante una guerra, mantenimiento mensual sin coste, entonces yo ahora puedo comprarme, los jinetes acorazados, en llanura, en tierras áridas, bueno, ya, en invierno, pues mal, bueno, me da igual, coste de provisiones por varonía viajada, menos 21, con esto sí que habría que tener cuidado, vale, creo ese, y uno de arqueros de arco largo, en colina, a ver, unos piqueros, montaña desértica en colina, es como que son mejores los piqueros, ¿no? que los arqueros, venga, piqueros, a ver el coste, menos 7, claro, los arqueros cuestan menos provisiones, venga, arqueros, que es más mítico, vale, creo esto, y ahora no sé, cuando yo hago una petición a un patrón, hacer la prueba, ah, no me deja ahora, justo, claro, ahora no me deja, no acepta, porque está con el tema de que se lo pedí hace poco, ¿o qué? vale, pues, claro, no sé qué me reforzará, si podré elegir yo, o será, al Tuntún, pero vale, y yo puedo ahora reforzar, a ver, reforzar hombres de armas, los regimientos de hombres de armas ganan 140 soldados, ¿vale? para rellenarlos enteros, por 466 de, de provisiones, o por 46 de oro, bueno, voy a hacerlo con provisiones, y listo, faga, bueno, pues tenemos un ejército de 353 hombres, así a bote pronto, no está nada mal, ¿no? digo yo, para no ser nadie, para no ser gobernante, para ser unos cabrones, dale, esto sí que me jode, tener pocos caballeros, pero bueno, no son buenos, no son buenos, se supone, bueno, dice el rey de Inglaterra, las pieas que infiltré en el grupo del príncipe Nicolás, me ha enviado su informe, y qué lectura más apasionante, seguro que Nicolás ya no tiene esa cara de engreído, los soldados que recogerán a semejante granuja inútil, ya van de camino, y sí, llevan el oro, qué bueno, tío, bueno, ya me lo has dado, pero si me quieres dar más oro, para adelante, ha sido un placer hacer negocios con vos, señor Gregory, espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, como me gusta, tío, el juego, oh, el placer es mío, ¿ahora me vas a pagar 685, en serio, otra vez? ¿qué me dices? ¡oh, mamá! pero bueno, estamos asaltando la banca, ¿qué hago con tanto oro? vale, esto no lo puedo mejorar ahora, porque ya estoy mejorando aquí, puedo venirme, cuando pueda, venirme a pillar a gente, a lo mejor, a uno al menos, a la taberna, luego aquí puedo, es que me puedo rellenar, aquí tamaño 11 de arqueros, ¿cuánto me cuesta 180? hostia, esto es carillo, claro, pero esto es subir, me cuesta 59, hombre, una subida aquí maja de arqueros, van sin coste, dale, ok, y luego habrá que reforzarlos, esto es solo que, he ampliado las casillas, aquí amplíame otro, vale, 948, bien, por otra parte, no tengo prisa, o sea, mientras que no me roben el oro, está todo perfecto, ya lo invertiré, vale, aquí ya tengo 10 para ejecutar la conjura, yo creo que ya podría, y saldría bien, pero bueno, voy a llegar hasta el 100%, antes, aprendizaje en el trabajo, ya, vale, este evento lo hemos leído más veces, este es mi gángel, y le podemos aumentar la intriga probablemente, o caerle mejor al resto, y que él pierda, que él pierda opinión sobre mí, que tengo margen, si mejor, o asaltarte solo ganar 20 días de progreso, bueno, no tengo prisa, dame este, vale, dice, la cruzada es cindida, la cruzada católica ha sido traicionada, peregrinos engañados y descreídos, han hecho causa común con la pretendiente María, y en el colmo de las farsas, planean atacar el imperio bizantino, un señorío cristiano, se niegan a viajar a Jerusalén, los apologistas del altivo duque Boleslow, del codicioso sereno Dux Odoardo, y demás afirman que reunirán la iglesia, y añadirán la fuerza griega a la causa, pero solo Dios sabe que saldrá de esto, ¿de verdad está pasando esto? Vaya movida, ¿no? La aceptación entre griegos y polacos se redujo, ¿se ha cancelado la cruzada? No, es como que la han boicoteado, bueno, ya he donado oro, prometer, unirse a la cruzada, los participantes pueden conseguir parte del cofre, si no me voy a unir, vale, es cierto aquí que tenemos, luchar contra la corrupción, del alcalde Dogfile, y lo mismo del Lord Catwallon, ya, pero estamos haciendo esta, y yo creo que de esa me voy a ir siempre a la criminal de momento, está más cerquita de casa y todo, vale, quedan 6 días y creo que sube al 100%, a ver, bueno, 93%, puedo, puedo esperar 73 días, sí, creo que podré con eso, sí, ponlo en por 5, vale, ahí lo tenemos, 100%, vale, y además ha terminado la finalización de la tienda del barbero, ahí, ya voy ganando una pasiva de oro, ejecutar la conjura, vale, ahora ya puedo, al tener 12 llaves, puedo ejecutarla con un 95% de éxito, si siguiese, pues 15 ventajas, 20, mucho tiempo, así que nada, ahí está, y éxito, me paga 105, dice conjura asitosa, como diablillos que retuercen la nariz de San Mateo, mi banda y yo nos colamos en el tesoro, una cerradura silenciosamente forzada aquí, un centinela juiciosamente apuñalado allá, y de repente la riqueza de Rinin este se revela ante nosotros, llenamos los sacos lo más rápido posible y nos fuimos, alguien tendrá que afrontar las consecuencias, solo esperamos no ser nosotros, Erguillam, vaya patán, me paga 105, tesoro robado durante 10 años, ganó experiencia, esto va a ser malo para mí, esto es lo que obtengo yo, no, esto es lo que le pasa a él, vale, vale, dice, si lo deseas, puedes intentar robar más oro aún, bueno, allí aún queda bastante, ojo, dice, si le doy a esto, dice Erguillam, le quedan hasta 439 de oro y hipertrechos, que se pueden robar en aumentos de 50, pondrás a prueba una de estas opciones al azar, marcialidad, destreza o administración, la destreza o intriga de uno de tus agentes, ya, esto es un riesgo, pero sí vamos a hacerlo, a ver qué pasa, ahí está, dice, la mancha de hurto, solo un poquito más, ya nos hemos llenado los bolsillos con monedas de plata robadas directamente a las arcas del Erguillam, pero aún queda mucho de valor por encontrar en su castillo, candelabros de oro, tapices complejos, buena ropa de hilo, textos sagrados y más, todos los muchos accesorios que él probablemente da por sentados, pero que para un humilde salteador significan beneficios, lo único que tenemos que hacer es saquear su hogar antes de que nos descubran y correr como el bien, ¿cuánto en la noche? no llaméis la atención, sacad los puñales, hay un 67% de que me lleve 50 más, aquí un 60, gracias a Morphage, ¿no? se estresa un poquito, pero para adelante, aquí sí o sí, y me estreso, o ya tenemos bastante, vale, voy a tirar la primera, claro, dice, ganar brecha más uno, si falla mi agente hay un 40%, vale, voy a estresarme 36%, y gano 50%, ahí la avaricia, vale, y aquí sigo, o sea, son tiradas hasta que nos pillen, ojo, mira, 91% aquí, tírale al 91%, reto de marcialidad, vale, seguimos, 92% con reto de destreza, claro, es que encima tengo un personaje bastante cheto, todos los niveles, dale, y creo que paro ya, voy a parar, voy a parar, es verdad que aquí hay un 91%, todavía, bueno, me puedo estresar 36%, venga, sí, vale, listo, tía la avaricia, ya tenemos bastante, nos vamos, le saca 200%, podríamos spamear esto, pero ganar brecha más uno, atrás demasiada tensión, igual es meternos en jaleos, y así lo estamos haciendo sibilinamente, venga, vale, ya tenemos bastante, nos marchamos, como sombras en la noche, los primeros gritos de alarma e indignación, son solo ecos lejanos, para cuando alcanzan nuestros oídos, el sonido sordo de consecuencias lejanas, de poco interés, cuando nos encontramos una riqueza tan abundante, en nuestros regazos, por supuesto, seguro que el air guillom, tenía más objetos valiosos que saquear, pero ir demasiado lejos, es el primer error, y a menudo el último, del ladrón aficionado, es el delicioso peso, de nuestras ganancias, ya es considerable, mientras regresamos a alegres a casa, ja, ahora a vender ese botín, vale, bien, pues, mira, se me han ido estos contratos, que había por aquí, a ver, no tengo más, tengo tres, apoyar una facción, y apoyar otra facción, Henry, creo que estaba aquí, sí, y este, ¿dónde está? llévame a ti, también por aquí, vale, nada, voy a pillar el contrato criminal que hay, que es asesinar a alguien, así, entre tú y yo, dale, me pagaría 108, vamos a viajar para aceptar, espera, pero tenemos que volver a casa, esto no sé si habrá alguna mejora, para no tener que volver al campamento, y poder hacerlo del tirón, ¿sabes? ya lo dije el otro día, bueno, vamos a visitar, pabellón lo podría mejorar, ¿cuánto me cuesta subirla al nivel 3? 350, bueno, bueno, aquí ya metí esta, aquí puedo, mejorar con 60 monedas, algo, a ver, duración de la fase de la conjura hostil enemiga, tamaño de regimientos de hombres de armas, más 3, uf, diseño fijo me gusta, daño de arquero, daño de arqueros a caballo, bajar mortales aliados, excavar zanjas, peligro por peste, voy a pillar, la del tamaño de regimientos, si me gusta guardias extra, pero, vale, quedan 9 meses, esa mejora por ahí, aquí, ¿ya te puedo hacer una peticione? no, 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 y al rey de gales, sí, ahí va, pero aquí lo tenemos que trasladar, para ir a hablar con él, ¿no? ¿dónde es esto? bueno, no muy lejos, vale, de momento no lo voy a hacer, a ver, eh, lo que sí voy a hacer es visitar la, aquí, la taberna, joder, perdón, eso, podría ser interesante, a ver, ¿ha cambiado algo aquí? no, lugareños en la taberna, ir al recinto de la iglesia local, ¿esto lo hemos hecho alguna vez? no, no, ah, esto es un tema de salud y tal, eh, entrar en la iglesia, un paseo por el jardín, no puede hacer daño a nadie, visitar el jardín anexo, no, vamos a entrar en la iglesia, a ver qué pasa, dice, al atravesar las puertas de la iglesia, me sorprende, cuánto, se ha trabajado en las estructuras exquisitas, y la decoración sagrada, uno de los monjes que cuidan del lugar, se fija en mí, y viene sereno, saludos, hijo mío, soy el hermano William, ¿en qué te puedo ayudar? los ojos se fijan como si tal cosa, en la cesta de donativos de monedas, un poco más adelante, en el pasillo, quiero realizar una donación, joder, gano bastante piedad, por 15 monedillas, gano bendición de paz, que está también bien, pero solo durante 5 años, aquí a lo mejor gano oro, a lo mejor gasto piedad, nada, vamos a llevarnos una piedad, por 15 monedas de oro, así, 250 piedad, estupendo, vale, y esto no lo podríamos llevar, durante 5 años, me da bastante piedad al mes, sí, ya que hemos venido, píllala, ahí estamos, oye, maravilloso, vale, regreso, y vamos a la taberna, sentarse junto al fuego, a ver quién quiere que le contraten, bueno, vamos primero a, esto me mola, una figura encapuchada, vamos a hacer las 3, creo, primero escuchar una historia o dos, dice, y entonces Kutar, tejió el hilo dorado, en una túnica espléndida, tan ancha como el cielo nocturno, y larga como la eternidad, pero esa es otra historia, Ela me dirige una sonrisa misteriosa, se echa hacia atrás, en su asiento, junto a la chimenea, y bebe otro sorbo de vino, vale, esto le tenía un par de historias buenas, vale, gano experiencia de vida administrativa, aquí el rasgo lanceador, pero acaso no lo tengo, vale, perder estrés, no me viene mal, porque tengo bastante, solo son 5, pero vamos a bajarnoslo, ya que he pasado por aquí, sí, sí, esto es solo durante 3 meses, aquí es verdad que igual, nada, vamos a bajarnos un poquito el estrés, pin, vale, a ver quién quiere que le contraten, porque tengo oro, son caros, eh, a ver si merecen la pena, esta es buena administradora, este, me da mal rollo, y este es muy buen personaje, Gilbert de Campbell, es un genio, cuerpo entero, sabio y regateador adecuado, 42 años, Gilbert, cuánto me cuesta, 127, te voy a fichar, me lo matarán, pero va, lo fichamos, vale, lo vamos a colocar, partidarios en algún punto, rollo, a ver, sustituye aquí, nada, media y media, aquí no gano nada, capitán de infantería pesada, hoy va, no tengo buenos, guardaespaldas, Gilbert, de momento te meto ahí, necesito un capitán de infantería pesada, con una buena actitud, eh, para el cargo, vale, ahora, una figura encapuchada muy intrigante, vamos a, igual nos mata, ¿sabes? Acercarnos, dice, la figura encapuchada se desplaza discreta por la taberna, y bajo unas escaleras que llevan a la bodega, miro a mi alrededor con cautela, cuando la sigo escaleras abajo, al fondo, ella se siente, se sienta, perdón, en una silla detrás de una mesa, y se baja la capucha, supongo que me reconocéis, por mi reputación, la delincuente y especie de microcéfalo repugnante de Margaret, he apaleado a gente por insultos más leves, ahora, ¿qué queréis? La mirada de Margaret se fija en mí, mientras arquea una ceja, con curiosidad, ¿me vendría bien una mujer de vuestro talento, Margaret, a ver cómo es? Buf, la Virgen Santa, sombra escurridiza, claro, pero me da mal rollo, no tiene ni destreza, carne de cadalso, leal, bueno, leal, seductora, uy, Margaret, mola, ¿eh? Mola, luego es paciente, falsa y paranoica, madre mía, una profesional de vuestro calibre, me daría en mi campamento, y aquí dice, empieza a no hacerte ni caso, Margaret, o hay un 1% que se une al campamento, podría enseñarte ese oficio, gano experiencia en el rasgo embaucador, gano 100 de experiencia en vida intrigante y por 62 de oro, y aquí se une a mi campamento, ¿la metemos? Pues está gracioso, ¿no? Igual me la va a liar, igual me la lía, pero claro, para matar a Peña y eso le pega, venga, me la juego, no, no, no es una buena decisión, ve Mancio, ya lo sé, dale, y nos vamos, aquí ya hemos terminado, se ha acabado esto, vale, voy a empezar este contrato, estoy viendo la hora del episodio, pero vamos a darle un poquito más, bueno, mira a ver qué tal es ella de cómica, pues no está, claro, deficiente, de capitán de infantería, nada, ella podría entrar a lo mejor de jefa de la caravana, a ver, no, deficiente, claro, no sé dónde la podemos emplear, en realidad es que no tenemos un, un puesto, con una tarea que sea rollo esto de las contramedidas, y que ella me ayude, o sea, es una sombra escurridiza y tal, bueno, yo me imagino que en los contratos me va a servir, me va a echar una buena mano, Margareta, así que bueno, vamos a empezar esta, que es que hay que matar a alguien fijo, viajamos ahí, sin coste, vale, dale, ok, quita la pausa, y probablemente me vaya a ganar al rey de Gales, me voy a intentar codear con los reyes, ya, igual que hemos hecho ese trabajo para el rey de Inglaterra, vas a ir, chetándonos un poco para ser notorios, dice, no preciso que sea lento, solo que el William reciba un abrazo de la muerte, vale, secretismo, bueno, está fácil, te diría que vamos a hacer una, una labor equilibrada, o aquí en secretismo, con vigía, señor asesinato, sin errores de nadie, o pongámonos a la tarea, no, nos ponemos a la tarea, sin más, dale, bien, está en autoinvitar, y correcto, claro, mira, ahora ella, Margarete es la asesina máxima, bueno, máxima no, pero un 26 sí que tiene, vale, y un 94% de que salga bien esto, de momento cero brechas de 5, vale, hacemos esto, mientras yo voy a ver a los patrones, no acepta, menos 19, los maestros de la fe, maestro celestial sun, su nueva cabeza de la fe, me da igual, por cierto, nos vamos a poder pillar una de estas, me está viniendo bien en este momento, estar en subterfugios y tal, porque secretismo, la conjura aumenta, la duración de la fe, se la conjura e intriga, está bien, pero luego a lo mejor paso a erudición, y me saco alguna mejora de ahí, y luego vuelvo a marcialidad o algo así, mira, ahí lo tenemos, a ver, crear anzuelo, yo creo que no me sirve ahora mismo, no soy gobernante, fertilidad no, por favor, seducir no, conocimientos oscuros, aquí por si tuviésemos que torturar a alguien, o temible, vamos a pillar temible, no sé cuánto temor tengo, pero creo que bastante, bueno, 15, va a subir al 45, ¿no? Me ha echado los cálculos muy mal, Bevancio, os has echado en raretes, eh, a ver, quita la pausa, no sé, se irá ampliando o algo, era un 30%, temor natural 15, bueno, estamos, de booty, ¿cómo va esto? al 94% ya, y con 10 llaves, ejecuta, ejecuta y lo dejamos, con confianza, venga, dale, a ver cuándo fracasamos, dale, éxito, mis agentes han conseguido asesinar al William, ya no es una piedra en el zapato, gracias a Dios, Morphage ejecutó nuestro plan a la perfección, se coló en plena noche, por un hueco entre las patrullas, se introdujo en los aposentos de nuestra presa, con una llave robada, y puso fin a la desdichada existencia de William, con un final húmedo y lleno de gorgoteos, he ocultado bien mi rastro, y si alguien sospecha que estoy detrás del ataque, al menos no se atreverá a decirlo en voz alta, me gustan las visitas sorpresas, William murió, he perdido 3, me gustan que los planes salgan bien, somos el equipo A, somos el equipo A, tenemos contratos, ni uno solo, Ovemancio, esto va a caducar pronto, un anzuelo sobre el rey, hostia, ¿y para qué te puedo utilizar? Por hacer una petición, dale, dale, ¿qué le vamos a pedir? Podríamos pedirle oro, y me da 200, pues sí, fíjate, para concertar un matrimonio, qué bueno, gastándome mogollón de prestigio, y a lo mejor, pues no sé, una duquesa o algo me ofrece, no lo sé, o para un contrato, también podríamos, ¿por qué no me deja hacer la petición? Porque no estoy en casa, ¿no? ¿O por qué? Ah, porque hay que acercar el campamento ahí a Gales, Gales es ese poquito, ese pequeño trozo ahí de tierra, vale, vale, Walter, a este también le puedo hacer una petición, bueno, será el próximo día, en el próximo episodio, que por eso estaba yo narrando con tanta efusividad, por cierto, pocos caballeros, mucha policía, obligamos aquí, y le damos caña, espero que os haya molado el episodio, nos vemos en el siguiente, está guapérrimo, Gregory, eres un máquina, tenemos un montón de oro, nos lo gastaremos, nos lo gastaremos, un saludo a todos, el próximo día, nos vemos con el siguiente episodio, con el sexto, hasta el próximo día, gracias, chao. un hogar, y porque nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias.